Y comenzamos hablando del conflicto en Medio Oriente, porque hoy habló el presidente israelí, Isaac Herzog. Exactamente, habló de que lo que está pasando, en definitiva, no es una guerra entre judíos y musulmanes. Es una guerra entre Israel y el grupo Hamas. Lo ha hecho en un encuentro con líderes beduinos en el desierto del Negev. Esto es lo que ha dicho el presidente de Israel. Sí, se reunió con dichos líderes y también con familias de rehenes secuestrados por Hamas. Además, recordemos, durante el ataque del 7 de octubre. Y textualmente dijo, venimos aquí a decir que compartimos profundamente la pena de toda la población árabe israelí y de la sociedad beduina en particular. También ha remarcado que la guerra actual es una contienda entre gente que busca traer luz y gente que busca traer la oscuridad entre el bien y el mal.